amigos de nuevo en el laurel vivo cerca me queda de paso este lugar un día soleado está siendo un calor bastante fuerte bueno es fin de mes vengo a ver si apareció algún fin de mes o si están esperando a reponer para diciembre para la fiesta vine hace poco y no había nada un velorio total bueno vamos a ver si hay algo el último día del mes la famosa palmera el night acusa 20 off la diciembre en este short vale 60 mil pesos 62 estamos todos chiflados estas valen 26 menos el 20 por ciento ponerle 20 mil pesos tres cuotas 300 mil pesos loco te dejan qué dijo bueno bueno el dólar bajó un poquito y fíjense en que esto los precios siguen subiendo esta no la quiere nadie la cuestión es que el dólar afecta obviamente pero lo que tienen que hacer es bajar la inflación por eso vamos a ver qué pasa de acá un año y medio vale lo que se va a tardar en bajar la inflación al menos tenemos una fecha ya sabemos que en un momento para bueno la verdad que el velorio sigue no tienen nada ojalá mejor en diciembre vine para ver si había algo fin de mes pero por ahora me equivoqué bueno hace unos días estuve en el distrito barcos distrito marcos y acá está de una promoción todavía tiene 30 off en el sitio bastos indumentaria en la segunda te sale estás un descuento del 30 y había 25 ofensas patillas y encontré una en 20 mil y otra en 33 si está 25 off en zapatillas aparece vamos a ver qué aparece acá mira acá aparecieron yo estas las compré en verde en 34 las verdes se agotaron quedaron en rojo si el precio final 38 con él está 48 y bueno digamos que 55 40 40 son los precios más baratos nike adidas a este precio dificilísimo aunque yo me llevé la human make hace menos de un mes en 34 hay que estar mirando El 32 menos el 25 tenía como un 27. Esta queda en el 32. Esta queda abajo del 30. La palmera del Puma. Bueno, había algunas zapatillas abajo de 30.000 pesos, lo cual es bueno. O sea que esto es lo más barato que vieron y que van a estar viviendo. Bueno, vamos a otro local. Aviso, la gente está mirando igual. En la caja no había nadie, ni del Nike ni del Puma. A ver, voy a entrar al Cristobalito. No, al Cristobalito no voy a entrar. Voy a entrar al Fila que esté allá. Voy a ver si hay una zapatilla en 20.000 pesos. Te digo, más que para venir acá, está para estar en una pileta. Ahora me iré a tomar algo fresco. Pero claro, a falta de pileta. A falta de parrilla. Uno viene para acá. Ya les dije, me queda de paso. Estos Shores valen 9.000 pesos. Son clásicos, dicen Fila. Y si llevas dos, el segundo es a mitad de precio. O sea que te salen 7.000 pesos cada uno. Recuerda que te están cobrando el aire acondicionado también, ¿no? Porque algunos dicen, por ahí es como el de la salada. Pero bueno, acá estamos con aire. No hay lío, está todo lindo. Todo eso lo tienen que pagar. Estas valen 11.000. Estas valen 11.000.000 pesos, Por eso está. Huertas, gigas, regas. Estos lloran 11.000 pesos. Estos lloran 12.000 pesos en 20.000 pesos. En el Alsop, al unos 10.000 y einen al 대한 est attack. Mainteno 7.000 pesos. Kuantfreiр Fabrica successful. bueno amigos estoy saliendo del fila la promo está buena había alguna que otra remera pero es básico, es básico, básico los shortcitos estaban eran unos cortes rectos a mi me quedaban chicos pero a 7 mil pesos en shopping dificilísimo las remeras también como dijo eran básicas, estaban a 11 mil te llevaban dos, te quedaban unos 7 mil 500, 8 mil cada una bueno, me parece que voy a tomar algo y vamos a seguir llegué con sol, está re nublado se viene una lluvia tremenda no puedo creer como se nubló ya habían anunciado lluvia pero impresionante bueno, que salió de bueno de todo esto? algo en el fila y a que le sirve esa promoción? ahí está, había bermudas tenías que llevar dos había alguna remera tenías que llevar dos para aprovechar el descuento bueno bajemos que se viene la lluvia y a Jennifer ahí está ahí está así así . Gracias.